¿Dónde está Duna? Tanto ruido por un vulgar asesino. ¿Es el mejor o lo suyo? ¿El mejor? ¿Y se deja coger como un perro? Os quiero esta noche aquí, a los dos. ¿Tenemos una cena importante? Mi prometido y su hija tienen que creerse que somos una familia. ¡Basta de tonterías! ¿Y yo qué? Tú desapareces, que ella te tiene muy vista. Pero no te preocupes. Ya te daré yo luego algo que hacer para que no te aburras. Yo no sé nada, Alexia. Lo sé, pero no voy a esperar un año. Rubén está a punto de comenzar a ensayar su panacea en humanos. ¡Ay, estúpida! ¡Me has pinchado! El día menos pensado te arrancó la piel a tiros. Y me temo, bonita. Si te cansas de... Tranquilo. Te avisaré. Dejadme sola. Quiero hablar con Damián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!